Arracha el león, que te preguntaba, Ichaso, ¿cuál es la motivación de una persona que dice y ahora voy a ser el que más nueces con las posaderas rompa con el culo? Con el culo. ¿Por qué sale este interés por batir un récord? ¿Cómo sale el interés? Es un poco curioso, porque bueno, esto empezó con los amigos en la sidrería y empecé pues en plan cachondeo a romper nueces con el culo y demás y bueno, y piensas, oye, ¿por qué no puedo sacar de esto algún provecho o algo? Y bueno, mandas la propuesta al Guinness, el Guinness te la acepta y demás y luego te das cuenta de que salen un montón de competidores por todo el mundo. ¿Que hay más gente como tú que se dedica a esto? Pues hay alemanes, chinos, japoneses, en Estados Unidos hay un montón de gente y nos vamos quitando el récord y al final es lo que están diciendo, es un poco superarte e intentar, me cago en eso, a ver si aquí estoy yo y a ver si lo puedo superar y tal. Lo que pasa es que luego ya ha llegado un momento, pues bueno, claro, físicamente hay que estar muy bien, hay gente muy buena y bueno... Pero tú lo consigues cuatro veces, has tenido cuatro veces el récord. Cuatro, sí, el último lo conseguí en Estambul y en un minuto rompí 81 nueces. Madre mía, 81 nueces. ¿Ahora en cuánto está? Pues ahora creo que lo tiene un merkeleño, un alemán. Merkeleño. Sí, sí, sí. Y creo que tiene en 110, que ya va a ser una marca bastante difícil de superar. Yo no sé, la gente igual está en casa y dice, ¿y eso para qué? Ya, pues bueno, yo a ver... Voy a subir un monte, voy a hacer... voy a romper... Yo tengo mi trabajo, yo de esto lo tengo como un hobby, me divierto, conoces a gente y bueno, y un poco el tema de competir y me cago en eso. Y el momento ego, el decir que estoy en el Guinness. Sí, sí, cuando ganas y dices, tú, aquí esto lo he puesto yo primero, el primero lo he puesto yo, a ver qué pasa con vosotros. Tú fuiste el primero. El primero que lo puse fui yo. El primero del mundo. Sí. Un auscorrécord y un pionero. Sí, un pionero. ¿Qué te dice la gente a tu alrededor, tus colegas, tus amigos? Hombre, lo lógico es saber cómo se te ha ocurrido hacer este récord, ¿no? Porque claro, récords, hay miles, propuestas a Londres mandan al año, mandan miles de propuestas, claro, que de la acepten, pues, vistosa, curiosa, simpática, te ríes con ella y bueno, y al final es lo que vale, reírnos entre todos y... Pero es todo muy serio, ¿no? ¿Viene una persona del Guinness o tú envías las pruebas? Yo, como ves, tengo cuatro, cuatro récords Guinness, este es el diploma y tal, el certificado. Y sí, vaya, para ellos te miran el pantalón que no lleves nada, las nueces te las ponen ellos, todo de una distancia, va, todo tiene unas normas. ¿Y entrenamiento psicológico? Porque nos decía Marta, hay que tener un objetivo, un interés. Sí, yo para eso soy bastante duro. ¿Sí? Sí, normalmente como la cabeza al contrario, bastante, sí. Bueno, duro... Una vez nos retaron en Roma, nos retaron a un francés y a mí, nos pusieron ahí un careo y... ¡Ay, ande vos! Que esto lo he inventado yo, ¿eh? ¡Ay, ande vos! Y ya el tío ya se acojonó un poco, o sea que ya empieza, el combate empieza antes del juego, ¿no? A mí me viene este, me metes a y ande vos y hombre, lo primero. Pero has dicho, no hay que prepararse psicológicamente y hay que prepararse físicamente. Sí, físicamente. Tenemos aquí nuestro propio intento de récord. ¿Qué parece? ¿Lo probamos? Hombre, yo para el año que viene, sí, podemos probar, para el año que viene quiero intentar batir un récord con avellanas. Nadie lo ha hecho todavía en el mundo y bueno, con nueces pues ya te digo que estamos un montón de gente. Y bueno, si queréis os hago una pequeña demostración aquí. Hombre, claro, pero nosotros no hemos llamado a nadie el Guinness, se nos iba de presupuesto, pero para eso tenemos a Alberto, que nos va a pasar un silbato. El Guinness, el Guinness... Venga, espera. El Guinness, para dejar una marca tienes que tener, tiene que ser más de 30 segundos, tiene que ser entre 30 y un minuto, o bueno, superior vaya. Pero bueno, hoy vamos a hacer aquí 15 segundos y a ver, hemos puesto aquí unas avellanas. Es que yo tengo mucha curiosidad. ¿Eh? Ya sabes cómo va esto, ¿no? Sí, sí, obesidad, hasta ahí llego. Llega, ¿no? Sí, gracias, sí. Yo también tengo el récord de saber cómo se pone en marcha un cronómetro en dos segundos. ¿Con qué lo haces? Con el culo, pero ¿con qué? Con el esquión, el hueso esquión. El esquión, doctor. El esquión, sí. Pues una de las partes más dolorosas, diría yo, pero me encantará saber cómo lo aguantas. El esquión es el hueso que tenemos en el flúteo, ¿no? El duro este del hueso. Sí, el que te sientas cuando te sienta alguien encima que se te clava, ese sí. ¿Te duele cuando lo haces? Hombre, pues algo siempre duele. Si le das mal y encima la avellana es bastante más dura que la nuez. Claro, es que una nuez... Sí, la nuez es bastante más fácil, pero esto es más duro, sí. Bueno, ¿qué? ¿Lo intentamos? Bueno, yo empiezo y cuando pasen 15 segundos tocas el pito. Yo digo... O el silbato, vaya. Sí, venga. Espera, espera, espera. Que me voy a poner nerviosa y todo. Espera que me ponga. Cuando tú me digas. Venga, cuando rompa yo, le das al cronómetro, ¿vale? Venga. Venga, una, dos y tres. Ahí va. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y quince segundos. ¡Ahí estamos! Un aplauso, ¿no? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y quince segundos. Trece, trece, trece. Trece, a ver, casi trece. Oye, no está mal, ¿eh? Pero tengo una sorpresa ahora para ti. Que esto seguro que no lo ha visto poca gente. Que es, es que no veo nada. Un pistacho. ¿Vas a romper un pistacho? Vamos a intentarlo. Lo intentamos. Ya he puesto. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Ahí, a lo bruto. Ahí, ahí. Ponte aquí para que se vea bien, que estás bien iluminado. Ahí. Venga. Esto, esto poca gente lo ha visto. A ver. Qué bono. Espera, a ver si nuestros compañeros... Venga, ahí. Ahí, perfecto. Va, ¿eh? Venga. Madre mía, qué daño. Ahí vamos. Toma ya. Toma. ¡Hombre! Esto es, esto es, esto es, hombre, sí, claro. Y no tenemos rama de flores, pero de milagro. Y esto también, porque has dicho que con las avellanas es el nuevo reto que te planteas. Bueno, eso es. Para este año que viene, pues bueno, intentaré a ver si puedo dejar una marca con avellanas y bueno, a ver lo que surge. Me ha encantado lo del pique. I am the boss.